Una moto Honda 150, un generador Kipor Diesel 500 KVA, un generador Kipor Diesel 5 KVA, cuarto premio, un generador Kipor Diesel 5 KVA, un Lava Yacto J4800 monofásico, también una heladera Consul 490 litros, es el sexto premio. El séptimo premio, un Freezer Vertical Consul 520 litros, es el séptimo. Y el octavo, un compresor 100 litros, presure o presure una bicicleta aluminio, noveno premio. El décimo, una bicicleta aluminio, el décimo primero, un aire acondicionado Speed 800 VTU, también el décimo segundo, un aire acondicionado Speed, también 800 VTU. Décimo tercer, una churrasquera portátil. También, una aspiradora Yacto AJ36, el décimo cuarto, décimo quinto, televisor LIT 43 PAOC House. Bueno, otro televisor LIT 43 pulgada, décimo sexto, décimo séptimo, una mochila fumigadora 20 litros, a batería Yacto. También, el número 18, una mochila fumigadora 20 litros, a batería Yacto, una desmalezadora Oleomac Esparta 44, el número 20, un Lava Yacto, 6.800, el décimo o vigésimo primero, un aire acondicionado portátil Poney Ball, y el 22, un juego de mesa para el jardín, y también el 23, las mismas cosas. Vamos a arrancar, cuando me digan lo que hay, una criatura puede ser, para tirar, el premio número 23, a ver, ahí agarró un, vamos a tirar todo lo que cayó afuera, o lo que cae afuera, este es el número 23, desde aquí 3, para abajo, por dentro, es, Mauro, José López, Aurora, bueno, ya tenía notado el número, bueno, gracias a Donilbar, así que ganó, un juego de mesa, para jardín, otro premio, vamos a ver la robita hermosa, la nenita ahí, el premio número 22, vamos, con el sorteo, premio número 22, Luis Odilo Ruber, es el ganador entonces, premio 22 también, un juego de mesa para jardines, otro número más se viene, gracias, bueno, vamos con las matrículas entonces, 7183, Maristeli Ávila da Silva Brisker, es la ganadora, parada dura dice, es, ganó un aire acondicionado portátil, Honeinbol, así es el nombre, es entonces el premio número 21, vamos con el premio número 20, un lavallando, 6800, con la ayuda de maluciano, Cleto, Sarosky, Itapiranga, con matrícula 673, ahí mismo, está mantenido, este, es el, 19, ¿verdad? el número 20, ahora vamos con el 19, una desinvalizadora, Oleo Mac, Esparta 44, sí señor, premio número 19, ahora vamos, premio número 18, matrícula 780 puede ser, muy bien, Everson, Toceto, Gambin, digo bien, Canario, bueno, ahí está entonces, eh, ganó, una mochila entonces, ¿verdad? fumigadora, el premio 19, eres una desinvalizadora, eh, ahora el 18, una mochila fumigadora, de 20 litros, a batería Yacto, ahora nuevamente, el 17, el número 17, una mochila, 10, 18, bueno, el mismo entonces, es, Claudio, José, Schneider, mi tocayo, con matrícula, 52, la gente de San Martín, también, así que entonces, también ganó, 17, ¿verdad? 18, bueno, una mochila fumigadora, es el mismo entonces, el número 17, una mochila fumigadora, 20 litros, a batería Yacto, José, Drukoski, paradadura, matrícula, 41, ahí está entonces, es, un televisor, ¿verdad? 16, 17, ese, ¿verdad? una mochila, ahora 16, un televisor, 43 pulgadas, vamos a ver, Leonir, José, Grouch, matrícula, ¿cuándo es? Bueno, parece que no se ve bien, hay una parte, el número, sí, un poco, 603, bueno, así que entonces, yo casi, se ven todo dicho, el 16, entonces, un televisor, 43 pulgadas, vamos al decimo quinto premio, décimo quinto premio, un televisor LED, 43 pulgadas, Claudino, Gréseler, Claudino, Gréseler, 6, 99, Las Merced, bueno, ahí está entonces, gracias, mi gran amigo, el señor, Luciano Soares, ayudándonos, es, el 15 que se sorteó, llevó, un televisor LED, ahora, décimo cuarto, una aspiradora, yalto, AJ36, Marcelli, puede ser, Schneider, Luff, Wilkering, ahí está, entonces, 558, matrícula, San Martín, ahí está, ok, es el número, 14, ahora décimo, tercero ya, una charasquera, portátil, de 5 espadín, Acacio, Los Santos, 531, Los Cedros, salió la gente, de Los Cedros, entonces, ahí se está yendo, eh, es el premio, 13, ¿verdad? 13, una charasquera, portátil, de 9 espadines, vamos con el número 12, un aire acondicionado, Speed, 18 BTU, es el número, 12, vamos a ver el ganador, la gente de Aurora, también sale, Don Albino Grando, con, 366, ahí está, entonces, ahí, ganador, entonces, del premio 12, ¿verdad? Un aire acondicionado, bueno, se viene el invierno, pero ese tiene que ser, eh, calor y frío, ¿verdad? Número, 12, ahora, número 11, un aire acondicionado, nuevamente, de 18 BTU, la marca Speed, ¿verdad? Arcelio, de Morales, Machado, matrícula, 212, progreso, ¿verdad? Bueno, ahí está, entonces, el amigo Machado, llegó, un aire acondicionado, también, ese, el 11, una bicicleta de aluminio, décimo premio, una bicicleta de aluminio, vamos a ver, quién será el ganador, Jacinta Teresina, short, así, está bien, bueno, progreso, número 14, ¿verdad? ¿a tu mamá? Bueno, felicidades, tu señora madre, la suerte, entonces, excelente, así es, número 10, entonces, una bicicleta de aluminio, otro premio, una bicicleta de aluminio, 9, el número 9, una bicicleta de aluminio, vamos a ver, quién será, en este caso, una ganadora, ¿verdad? y ahora, Arlindo, Arnildo, Hüttler, o Hinder, ¿verdad? 421, ahí está entonces, la matrícula, ¿cuánto? 421, es el noveno, no, no, una bicicleta de aluminio, vamos, con otro premio, un compresor, de 10 litros, un compresor, 100 litros, digo bien, octavo ese, un compresor, vamos a ver, quién es el ganador, de Nueva Aurora, Albacir Custodio, eso, Albacir Custodio, tiene suerte, ese es el, llegó entonces, un compresor, de 100 litros, el octavo premio, el séptimo, un freezer, vertical, con su, 520 litros, vamos con, otro ganador, entonces, séptimo premio, un freezer, vertical, consul, 500 litros, o 520 litros, Mercio, Carlos, Heinemann, 667, ahí está, entonces, matrícula, cada cupemí, bueno, salgo la gente, cada cupemí, número 7, ahora, el sexto premio, sexto premio, una heladera, consul, 490 litros, una heladera, consul, 490 litros, vamos a ver, hacia dónde, se va, Jones, Alexandro Hotz, Colsemets, parada dura, excelente matrícula, ¿cuánto? 668, bueno, se va, es el sexto, ahora el quinto, un lavayato, J4800, modo fásico, Egon Rute, ahí está, entonces, con matrícula, 234, para la dura, nuevamente, salgo la gente, para la dura, que tiene suerte, ¿verdad? Línea Progreso, cada cupemí, y otro, lo demás, es el quinto premio, un lavayato, J4800, modo fásico, vamos, otro ganador, con matrícula, 831, Romeo José, Wibler, o así como suena, Santa Inés, salió a la gente de Santa Inés, también, que salió sorteado, otro ganador, vamos a ver, quién será el ganador, o ganadora, Maristeli, Ávila, Casilva, Fritzke, Fritzke, bueno, con matrícula, 780, que suerte, bien, bueno, y así es, que llevó, tercer premio, un generador, y por 10 él, otro más, vamos a ver, quién será el ganador, o la ganadora, del segundo, ese es el segundo, vamos a ver quién, la moto, ¿verdad? híjole, el segundo, nos estamos salteando, ¿verdad? bueno, tercero, ahora el segundo, la moto, yo no quiero entregar eso, yo puedo llevar, bueno, bueno, tengo que dar, bueno, vamos, Oswin Schultz, cálculo de 146, ahí está, ¿verdad? mi amigo, ¿verdad? él ya no, él va a desplazar el tractor, y ahora no, bueno, ese hizo seguramente algo, suerte, ¿verdad? que es bien, en un, una moto, una 150, bueno, él me puede prestar alguna vez, ¿sí? voy a hablar con él, sí, ahora se viene el premio mayor, vamos a ver, vamos a ver quién será el ganador, 23 premios sorteados, Agrofets, primera edición 2017, cooperativa multiactiva de producción agropecuaria industrial, de Aranjito limitada, vamos con el primer, y último premio, ese es el famoso, primer, y último premio, vamos a ver quién será, otro ganador, o otra ganadora, en este caso, vamos a ver, la cara de Alejandro, parece que, quién será, vamos a ver, seguramente algo conocido, ¿eh? ahora, José Claudinho, Matrícula 308, ahí está, de las Mercedes, un tractor de semillas, Simisa M62 cajas, así que entonces, mira un poco, ya se fue, tratador de semillas, ¿verdad? un tratador, mejor dicho, sí, gratifico, opa, bueno, muchísimas gracias por, estar ahí, así que entonces, la suerte, que se vino con todo, ¿eh? muchísimas gracias, entonces, buen aplauso a los ganadores, y hemos hecho los 23 sorteos, ¿eh? dale, adiós, ¡Gracias!